Bueno, ahora nos fuimos para el otro lado del cantero de las arvejas y de vuelta a 20 centímetros voy a hacer otra siembra de asiento, también de otro cultivo de ciclo corto. En este caso lo que voy a sembrar acá es otra planta de la familia de las crucíferas que es la rúcula. También a unos 20 centímetros la rúcula se le puede hacer un corte y digamos que vuelva a salir o se puede directamente arrancar cuando uno la cosecha. Yo cuando la tenga que cosechar voy a ver cómo está los demás cultivos. Si me parece digamos que va a molestar que yo la deje, la cosecho arrancándola. Y si veo que todavía le falta, porque el cultivo de la arveja va lento y el otro cultivo que voy a tener acá en el borde también, le hago un corte y dejo que rebrote. Normalmente rebrota una vez bien y después ya no tan bien. Entonces normalmente a la rúcula le puedo hacer un corte y después sí, después de ese primer corte arrancarla. Entonces al lado de las leguminosas como la arveja planto, perdón, siembro de asiento una curcubitacea y en este caso es la rúcula. Bueno, acá estamos sembrando entonces de asiento y al chorrillo rúcula. Las semillas de rúcula son muy chiquitas, posiblemente después raliemos algunas. Aunque si las cosechamos muy chiquitas, mucha falta de ralear no va a ser. Estas también son semillas que cosechamos en la huerta. Así que bueno, nos aprovechamos ya que nos gusta la ensalada de rúcula, la pizza con rúcula, hacemos una siembra de asiento de esta curcubitacea. Bueno, terminamos entonces de sembrar la rúcula. De asiento a chorrillo. Y ahora tapamos la semilla. Bueno, ahí tapamos la semilla con un poquito de humus de rúcula. Como siempre la semilla la tapamos con más o menos dos a tres veces el tamaño de esa misma semilla. En este caso la rúcula, si son chiquititas, un poquito sustrato para tapar. Bueno, listo. Entonces tapada la semilla de rúcula de esta siembra de asiento. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo.